Muchas gracias, presidente. Efectivamente, yo recordaría que hace dos semanas sesionó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que usted ha pedido que nos acompañe durante todo el tiempo de su administración. En esta oportunidad, unánimemente, todos los embajadores ante el Consejo de Seguridad felicitaron al presidente Iván Duque, felicitaron a Colombia que, aun con las dificultades que nos genera el problema de la migración de Venezuela, aun con las dificultades que se derivan de la pandemia, exista una decisión política y una planeación y unas ejecutorias tan fuertes y tan robustas en la implementación de la política de paz con legalidad. Hemos estado trabajando, presidente, con mucho cuidado con el liderazgo del DPS, con el liderazgo de la unidad de víctimas, para esos 8 millones 900 mil colombianos. Durante estos dos meses, hemos tenido 10 emergencias humanitarias atendidas, hemos tenido 2 mil hogares cubiertos en esa estrategia, hemos tenido la respuesta para 750 mil personas que necesitaron apoyo en desplazamiento. Se focalizaron los instrumentos del DPS para las víctimas en familias y en acción tuvimos coberturas para 880 mil personas. También la unidad de restitución de tierras suspendió los términos para que no hubiera afectación a las etnias. Estamos convencidos, presidente, de que necesitamos apoyar a los 13 mil combatientes que siguen su proceso de reincorporación. Por eso, en este tiempo, seguimos manteniendo el 100% del apoyo financiero para todos los que están genuinamente dentro de su proceso de reincorporación. Nos tomó en un buen momento, ministro de Salud, el 85% de los combatientes ya están dentro del Sistema Nacional de Salud. Eso está muy por encima del promedio de la ruralidad colombiana. En adición a eso, hemos tomado medidas para proteger a quienes están en los antiguos espacios territoriales. Medidas preventivas como limitar los ingresos, limitar las salidas, conseguimos 8 mil 600 kits de auto higiene para que tengan esa protección. Seguimos pagando los arriendos y los apoyos. Recordemos, presidente, que cuando llegamos al gobierno había sólo dos proyectos productivos colectivos. Hoy tenemos 52, existían cero individuales y hoy tenemos mil 300. Entre esos y los 31 que nos está apoyando la comunidad internacional, hemos llegado a casi 4 mil 500 excombatientes en menos de 20 meses. Eso es sustancialmente más de la tercera parte. Las 100 mil familias que están en el proceso de sustitución voluntaria de cultivos son una de las poblaciones que son vulnerables. Son personas que confiaron en el Estado. Es un programa que cuesta 4.3 billones de pesos. No recibimos sino 300 mil. Pero hemos seguido sus instrucciones de seguirlos apoyando. En esta época continuamos haciendo los pagos a las familias que están en esa época. Continuamos haciendo las provisiones para sus huertas caseras y lo que corresponde a proyectos productivos. Obviamente con esquemas de protección para que no haya ninguna vulneración. Y en los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, para los cuales dentro del periodo de su administración pasamos de dos planes de desarrollo con enfoque territorial a los 16. Tenemos una estrategia dirigida por el ministro de salud que es básicamente de contención, de no permitir que la pandemia llegue a esos sitios. Es una estrategia que ha sido muy efectiva. Estos presidentes representan alrededor del 15 por ciento de la población del país y solamente tenemos el 5 por ciento del contagio. Luego nos está yendo bien en la contención. Tenemos un proyecto de cuatro y medio millones de dólares en el fondo multidonante específicamente para las necesidades de esos municipios. Presidente, hemos tenido nueve sesiones de las institucionales. Esas son las sesiones en donde está todo el mundo. Están las entidades del orden nacional, 50 entidades. Están los gobernadores, están los alcaldes. Hemos tenido 10 gobernadores con todos sus equipos, 95 alcaldías con todos sus equipos, 50 entidades del orden nacional, 1.200 servidores públicos trabajando jornadas de 10 horas, mirando lo que hicimos y mirando, presidente, la planeación de cómo le vamos a cumplir a esas comunidades de aquí, ni siquiera al 2020, sino al 2021. Las fuentes de financiación se han mantenido funcionando, presidente. Tenemos en este momento de lo Cat Pass aprobados de agosto del año pasado a este momento 2.3 billones de pesos. Hemos sesionado en estos meses dos veces, hemos aprobado cinco proyectos, 38 mil millones de pesos. Obras por impuestos también lo seguimos funcionando. Tenemos en total durante estos 20 meses 750 mil millones de pesos para cumplirle a las comunidades. Hemos continuado sesionando. Tenemos 27 empresas que se vincularon en este periodo de pandemia, 44 proyectos por más de 225 mil millones de pesos. Y las obras PEDET, las que son de mediana complejidad que realizamos con las comunidades, hemos entregado en estos 20 meses 888, es decir, una y media por cada día que usted ha sido presidente. Y en lo que se conoce como la Reforma Rural Integral, lo que para nosotros es el desarrollo rural integral.